Este es mi Deseo honrarte a ti Con todo mi ser te adoro a ti Con todas mis fuerzas te alabaré Mi adoración eres tú Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti En cada palpitar Mientras hay aliento en mí Dios haz tu cora en mí Amén 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 Este es mi deseo Honrarte a ti Con todo mi ser te adoro a ti Con todo mi ser te adoro a ti Con todas mis fuerzas te alabaré Mi adoración eres tú Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti En cada palpitar Mientras hay aliento en mí Dios haz tu cora en mí Hoy te rindo mi ser Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Dios haz tu cora en mí Te doy mi corazón Él es tu cora en mí Y el amor Todo mi ser Música Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Música Está aquí, está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Música Y su gloria tocaré. Música Y está cayendo. Música Y está cayendo. Música 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 Amamos tu presencia, oh Dios 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 Yo levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti, mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas tú. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas tú. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Señor, Señor. Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Señor, Señor, Señor. Señor, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas tú. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. 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 Señor, Señor. Glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate. 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 Gracias por ver el video